Hemos configurado nuestro sistema y listo para operar. Lo que vamos a hacer es, en nuestro link que creamos del sistema PTS, darle doble clic y nos va a mandar a la ventana inicial de nuestro sistema PTS. Recuerden, primero deben de poner su usuario y password de PHConnect. Y después poder entrar al sistema. Vamos a poner los datos de acceso. Estos datos de acceso, acuérdense que los van a recibir en un correo electrónico que nosotros les vamos a enviar. Ok, cuando entren al sistema PTS, este va a ser nuestro menú inicial. Ok, del lado superior derecho, vemos que hay varias banderitas. Aquí ustedes van a poder cambiar el idioma en el cual el sistema PTS se va a poder desplegar. Para efectos de esta capacitación lo vamos a manejar en idioma inglés. Antes de entrar de lleno a esta capacitación, me gustaría compartir con ustedes esta presentación que hace referencia precisamente a este sistema que ustedes ya van a estar manejando. Parker Packing System es un sistema de etiquetado protegido para mangueras que proporciona de manera fácil y exacta información referente de la misma con solo escanearla o conocer el identificador PTS de la etiqueta. En una diapositiva siguiente vamos a revisar precisamente las partes de la etiqueta para que ustedes sepan qué identificador, a qué identificador se refiere esta definición. Prácticamente con este sistema PTS, ustedes solamente requieren conocer este identificador para poder tener toda la información referente a ese ensamble. Dónde está instalado, cuándo fue instalado, cómo está construido ese ensamble. En fin, un número importante de características que van a poder saber de ese ensamble con el simple hecho de tener el identificador de su etiqueta. ¿Cómo funciona el Parker Tracking System? Normalmente cuando ustedes tienen un problema con un ensamble, la línea normal de tiempo de reemplazo de ese ensamble es de que su cliente habla por teléfono para comentarles que tiene esa falla. Ustedes tienen que coordinar a una de sus personas para que vayan a sitio. Si tienen que desarmar ese ensamble o quitarlo de la maquinaria donde está para poder tomar medidas, ver cómo está hecho. Ya que tienen ese ensamble, se lo tienen que llevar ustedes a su local y ya entonces comenzar a analizar este ensamble para crear uno nuevo. Ya que lo tienen listo, tienen que regresar de nuevo a la ubicación donde está el cliente, armarlo y bueno, eso prácticamente sería el flujo tradicional que se sigue en estos casos. Con el sistema PTS nos vamos a evitar toda esa pérdida de tiempo, lo cual también se ve reflejado en reducirle el tiempo que tiene el cliente detenido, su equipo por esta falla. ¿Por qué? Porque solamente cuando su cliente les habla por teléfono, ustedes le pueden pedir el identificador de PTS y en el sistema en automático les va a arrojar las características de ese ensamble, dónde está instalado, cuáles son sus características, cómo está construido, etc. Ya con todo eso, en lo que su cliente se dirige a su negocio, al negocio de ustedes, ustedes ya pueden tener el ensamble hecho nada más para que llegue y se vaya a instalar. O bueno, ustedes pueden ir a instalarlo también. Entonces, esta es la ventaja principal del sistema PTS. es reducir tiempos en que la maquinaria está detenida y lo mismo, bueno, se va a ver reflejado como una ventaja que van a tener ustedes frente a sus competidores. Y el cliente los va a preferir. ¿Por qué? Porque el sistema va a hacer que ustedes le entreguen el ensamble muy rápido a nuestro cliente. Vamos a ver a continuación las partes que integran la etiqueta de PTS. Lo que estamos viendo aquí en pantalla precisamente es un ejemplo de una etiqueta del sistema PTS. Lo primero que vamos a ver va a ser el identificador de PTS. Este identificador es el importante. Este identificador es único. Es como si fuera una huella digital. Con este identificador ustedes le van a pedir a su cliente que se los dé y con este dato ustedes van a poder ver toda la información de este ensamble. Este identificador va acompañado de su código de barras. En la siguiente línea tenemos la fecha de ensamble. Esta fecha de ensamble va a ser un campo que no se puede editar. Cuando ustedes están imprimiendo la etiqueta, en ese momento, el sistema toma la fecha en que ustedes están imprimiendo la etiqueta y se toma como fecha en que ustedes están creando el ensamble. Después, en la siguiente sección de la etiqueta, tenemos el número de parte del cliente. El sistema les va a permitir a ustedes poder anotar si su cliente les pide o identifican su cliente ese ensamble con algún número de parte interno para ellos. Ustedes pueden poner aquí ese número de parte interno de su cliente para que él pueda tener un mejor control del ensamble. Para terminar, tenemos estas tres últimas líneas en donde ustedes van a poder poner la información que ustedes requieran. Estas tres líneas son personalizables totalmente. La única limitante de cada línea es que cada línea debe de contener no más de 25 caracteres. Si ustedes quieren poner aquí los datos de su negocio, teléfono, dirección de correo electrónico, lo pueden poner o bien si su cliente ahí les pide ¿sabes qué? Yo quiero que me pongas ahí los PSI a los que trabaja este ensamble o cuándo va a ser la próxima fecha en que se tiene que sustituir este ensamble. Ustedes también pueden poner esa información. Estas tres líneas son personalizables totalmente. Y bueno, ya nada más para terminar esta pequeña presentación. En caso de que tengan alguna duda o pregunta referente al sistema PTS, aquí vienen los datos de contacto de mi compañero Edwin González, su número de teléfono, su dirección de correo electrónico, y de su servidor, Carlos Rosales, igual mi número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Ahora bien, ya que terminamos con esta presentación, vamos de lleno al sistema PTS. En el sistema PTS nos vamos a encontrar del lado izquierdo este menú de opciones. Este menú de opciones, aquí en México no se ocupan todas las opciones que están mostradas en el menú. Prácticamente las opciones que vamos a estar utilizando para la operación del sistema PTS será Fastform, que nos va a permitir crear una etiqueta de manera rápida. Buscar o crear un ID de PTS. Esto es para que creen sus etiquetas de manera individual. Buscar o crear un kit ID. Esto lo vamos a ver en la capacitación más adelante. Les va a permitir cargar un grupo de ensambles directo en un archivo Excel y subirlo al sistema PTS. Con esto pueden subir varios ensambles al mismo tiempo y no necesitan estar capturando uno por uno. Lo vamos a ver más adelante en la capacitación. También vamos a tener la parte de PTS Reporting. En esta parte nosotros vamos a poder generar reportes referentes a la operación de nuestra MAPTS. ¿Cuántas mangueras, por ejemplo, se crearon en un mes? Podemos saber también quién creó las mangueras, qué clientes es el que nos está consumiendo más ensambles, etc. Lo vamos a ver también a mayor detalle más adelante en esta capacitación. Y bueno, ya para terminar, la parte de soporte. En esta parte de soporte van a poder descargar manuales, van a poder descargar el software, el software, que sirve como tal para la comunicación de la impresora. Esto también lo vamos a revisar en un momento.